Hola, soy Kale de Melling. Gracias por hacer clic. Melling está emocionado de anunciar el lanzamiento de dos bombas de aceite nuevas para los motores Ford Coyote. La M395, que es una bomba de reemplazo stock para las F-150 de 5 litros del 2011 al 2014 y Lobo. Y la M396, que es la bomba de reemplazo stock para las F-150 del 2015 al 2017 y para los Mustang del 2011 al 2017. Estas dos bombas se fabrican en la planta de fabricación de Melling en Jackson, Michigan, usando componentes de la más alta calidad y la última tecnología de fabricación. Y cada bomba es probada al 100% por presión y flujo durante el proceso de fabricación. Asegúrese de visitar nuestra página web Melling.com para ver todos los productos disponibles para estos motores.